Bebidas a base de té e infusiones herbales Existen miles de bebidas a base de té e infusiones herbales que puedes ofrecer a tus clientes en tu cafetería. El Masala Chai es una bebida típica de la India, la cual se elabora con una mezcla de té con especias y hierbas aromáticas. La versión tradicional del sur de la India se prepara de la siguiente manera. Mezcla en un cazo una cucharada de cardamomo, dos cucharadas de canela, dos cucharaditas de clavo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada de anís estrellado y una cucharadita de jengibre en polvo. Extrae los aromas y sabores de las especias utilizando el método de decocción, es decir, añade un litro de agua o leche fría y calienta a fuego medio. Hierve la mezcla durante cinco minutos. Agrega el té y deja reposar la mezcla durante cinco minutos más, antes de colar y servir. Endulza con miel al gusto. Para elaborar la versión tradicional del oeste de la India, sustituya el té negro por té verde y agrega a la mezcla de especias 30 gramos de polvo de almendra. El masala chai es muy versátil. Lo puedes servir frío o caliente, con agua o con leche, etc. Por ejemplo, puedes congelar cubos de esta infusión y servirlos en un vaso con leche de coco. Para elaborar un matcha latte, vierte en una taza de 12 onzas dos cucharaditas de matcha. Añade una onza de agua caliente y disuelve el matcha, utilizando un batidor de bambú japonés. Espuma y calienta 10 onzas de leche con la técnica para latte. Vierte la leche sobre el té, utilizando la técnica vertido libre, de Art Latte. El té de zarzamora con menta se realiza de la siguiente manera. Infusiona en un litro de agua cinco bolsas de té negro, con un cuarto de taza de hojas de menta durante cinco minutos. Cuela la infusión y deja que se enfríe. Licua la infusión con una taza de zarzamoras y cinco cucharadas de azúcar. Cuela de nuevo y sirve en un vaso con hielo. Decora con tres zarzamoras y una hoja de menta. Para preparar té helado con hinojo y menta, infusiona en una taza de agua caliente cinco bolsas de té negro o verde con una rama de menta y media cucharadita de semillas de hinojo o anís en grano. Si deseas endulzar esta bebida, disuelve en la infusión de cinco a ocho cucharaditas de miel o azúcar morena. Deja reposar la mezcla durante cuatro minutos. Cuela el líquido y déjalo enfriar. Corta una lima en rodajas con forma de media luna e incorpóralas en una jarra, aplastándolas un poco con un macerador. Agrega a la jarra la mezcla de té y un litro de agua mineral. Sirve en un vaso con hielo. Realiza tus propias mezclas y crea bebidas únicas para tu establecimiento.